Hola, hola, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Como los fans de la familia Kardashian-Jenner recordarán, el único hombre de esta familia, me refiero a Rob Kardashian, decidió alejarse del reality que lo hiciera famoso hace ya algunos años. Y aunque se podría decir que los fans lo han extrañado, debido a que básicamente era el que más risas y diversión traía a la serie, lo cierto es que siempre se ha manifestado que él no se encuentra en un buen lugar para regresar, o al menos hasta hace algunos meses. Porque hace tan solo unas horas, su hermana mayor, Khloe Kardashian, decidió hablar al respecto y revelar algunas cosas bastante curiosas. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Khloe Kardashian. Asegura que Rob está listo para regresar a Keeping Up With The Kardashian. Así como lo escuchas, o al menos esto es lo que ha informado el portal de noticias Entertainment Tonight. Y es que, según en su publicación, Khloe Kardashian habló el día de ayer en The Morning Mash-Up de Sirius XM y aquí dio una entrevista súper exclusiva, revelando que su hermano menor podría estar listo para regresar en cualquier momento al reality y que lo haría de tiempo completo. Ella confirmó que Rob se encuentra en ese momento en un lugar muchísimo mejor de lo que ha estado en los últimos años y que esta es precisamente la razón por la cual desea regresar a la pantalla chica en un futuro no lejano. Ella dijo, Mi hermano regresará. Se siente más confiado y más cómodo. Acabamos de empezar una temporada completamente nueva, así que ahí vamos a ver qué sucede. Y es que, como todos ustedes sabrán, alguna vez Rob Kardashian fue uno de los elementos básicos de este show. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues cada vez fue haciendo menos y menos apariciones hasta que la última temporada estuvo ausente completamente. Esto debido a los problemas de salud mental que enfrentó, además de problemas personales como por ejemplo la pelea que vivió con su expareja, Black Shina, así como su aumento de peso. Todo esto tan solo sirvió para que Rob ya no quisiera participar ni en la serie, ni tampoco en la vida pública. Sin embargo, todo esto ha ido cambiando poco a poco. Rob ha estado haciendo apariciones cada vez más en los eventos especiales de esta familia, como por ejemplo en la fiesta del 4 de julio en la casa de Tristan Thompson, así como en el cumpleaños número 36, precisamente de su hermana Khloe Kardashian, en donde los fans se sorprendieron gratamente al ver el gran cambio físico que ha realizado debido a su pérdida de peso, lo cual pues podría ir de la mano precisamente con la mejora emocional que Khloe comentó. Los fanáticos están muy felices con él y lo quieren de regreso, por lo que rápidamente acudieron a las redes sociales, en especial a Twitter, para darle la bienvenida a Rob, con clases como El regreso de Rob Kardashian a Keeping Up with the Kardashian es de lo más destacado que ha pasado en mi día. O alguien más dijo, Rob Kardashian está listo para regresar con todo y su humor. Así que pues ya lo saben, algunos están deseosos de ver ya a este chico en pantalla y esperan que su regreso sea para siempre. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Te agrada la idea de ver nuevamente a Rob en el reality de la familia? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.